Ayer el ex procurador fue impedido. Allá Alain Rodríguez que se iba al aeropuerto, se dice que iba a Miami. A Miami de Estados Unidos. Entonces se supone que él tiene, si es así, entonces él tiene impedimento de salida. ¿Él tiene alguna medida de coerción? Uno supone que... No, coerción no, tiene impedimento de salida. Los funcionarios tienen impedimento de salida. No, es una medida de coerción, pero una medida de coerción es cuando se le imponen. Pero él no tiene medida de coerción, lo que sí tiene es impedimento de salida. ¿Hasta qué tiempo? Como funcionario. Desde el punto de vista administrativo. Administrativo, sí, claro. No impuesta por un juez. Pero además, esta es la segunda vez que intenta viajar fuera del país y es detenido. O sea, no detenido, es devuelto. Lo extraño es que no lo haga, porque en esos casos se pide. Si hay un impedimento, por eso no se pide, un permiso. Un permiso. Pero a lo mejor él no lo sabía. Pero tú no puedes intentar salir por... Una figura como tú, conocida, tú no puedes intentar salir por un aeropuerto sin saber que te van a detener. No, 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 Geraldino, escúchame. Es que esta es la segunda vez, si usted es la primera vez, es posible que usted se vaya y sin darse cuenta, de repente dice, no, usted no puede viajar, tiene que devolverse porque administrativamente tienen impedimentos. Y si a uno le ponen impedimento de salida, no se lo notifican. Por eso te digo, no, aquí hay dos cosas. Eso es. Si es como su condición de exfuncionario, y eso debe tener un periodo para investigación, que tú puedas pedir un permiso para salir. Pero si es un intento de salir y me lo imponen, por lo menos hay que indagar que pasa, algo pasa. Lo primero es que el ciudadano, si te van a poner un impedimento de salida, deben notificártelo. Si tú no eres, porque normalmente si hay un impedimento de salida, te lo puede poner el Ministerio Público o te lo dicta un juez en una sentencia de impedimento de salida. Lo que yo digo es, está bien, pero se supone que el organismo o la persona, porque lo puede poner una persona o una empresa o una institución, una solicitud de impedimento de salida, quien te lo impone, debería notificártelo, porque tú crees que tú tienes libertad de tránsito y no la tienes. Sí, eso es interesante, pero es la segunda vez. Se supone que si te pusieron un impedimento, tú no ignoras que tiene un tema. No, en ese caso sí. Correcto, y es la segunda vez. Pero quería relacionar esto porque veo que al doctor Rudy Guillén, que es muy conocido aquí con nosotros, que es el abogado de Donald Trump en el caso, le han suspendido la licencia como abogado, porque se le acusa de haber mentido sobre el fraude electoral en los Estados Unidos. Es decir, que hay consecuencias importantes en esto. A propósito de que los abogados... ¿A cuántos abogados aquí habría que ponerle eso luego por mentirle a la Corte? Es decir, que es interesante eso. Pero oigan este dato, que nosotros lo hemos tratado aquí. Dice Kiko Tabar, el administrador de la Lotería Nacional. Dice, o quitan los sorteos o yo me voy para mi casa. Pero oiga esta belleza que dice Kiko Tabar. Yo quiero que la sociedad dominicana se entere que la Lotería Nacional es un cascarón vacío con más pérdidas que ganancias y con más personal que el que amerita, donde nadie tiene claro lo que hace el otro. Él entiende que debe ser una institución fiscalizadora y no una institución que ofrezca una lotería casi diaria. ¿Qué quiere que te agregue lo otro? ¿Cómo progresa un país con este dato que da el presidente de Fenavanca? Dice, en este país hay 30.750 bancas de lotería y operan más de 100.000. O sea, 30.700 registradas, pero las otras son ilegales. O sea, que tenemos más de 100.000 bancas de lotería en este país. Y frente a eso, dice Kiko Tabar, que la Lotería Nacional, él le ha cambiado el nombre porque él dice que es la casa de los trucos y que él prefiere que cada 15 días se haga por lo menos un sorteo, pero que hasta ahora debe ser una institución fiscalizadora. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Kiko Tabar. Por lo menos llegó Kiko Tabar, eso está bien. Por lo menos es así. Eso es así. Creo que esa es una decisión y es interesante que él fije esa postura porque es un tema de gobierno. Un cascarón vacío que lo que tiene es pérdida, no ganancias. Y que ahí tiene una mayor cantidad de personal que la que se amerita. Que nadie sabe lo que hace uno y lo que hace el otro. Ahí parece que en ese asunto de juego y esas cosas también se ocultan a veces mecanismos de lavado. Sí, del todo. De todo. Importante eso habría que tomárselo muy en serio.